Bienvenidos a este repaso de la actualidad del mundo de los eSports, un universo en constante crecimiento y al que se van incorporando nuevos actores que ven clara la palabra oportunidad. Gerard Piqué es uno de los recientes, el futbolista del Barça ya está buscando personal para su proyecto de eSports. En su página web eFootballPro podemos leer que están en proceso de contratación para crear, dicen, el futuro del fútbol en los deportes electrónicos. Poco más se sabe de esta iniciativa empresarial que sigue siendo un misterio pero que según el propio Piqué será una barbaridad. Buscan trabajadores de diferentes perfiles, creadores de contenido, artistas, diseñadores, expertos en marketing y por supuesto gamers. Si os animáis, entrad en la página y dejadles el currículum. Unos tendrán a Piqué de jefe y otros en el terreno de juego a Messi y Cristiano Ronaldo. Vale, no son los reales, pero así se siente ocelote con su nuevo equipo de CSGO, como si entre sus filas estuviesen los dos astros del fútbol, encarnados en los gigantes del shooter Kenny y Shox. Ambos forman parte de su superequipo francés, presentado el pasado mes de febrero tras fichar a tres exmiembros de NBAs. Según el propietario de G2, juntar a ese equipo fue una oportunidad única en su vida. Heretics, Grefg, es una realidad. Otro que se acaba de sumar a este mundo es el youtuber Grefg. David Cánovas Martínez ha pasado a ser copropietario de Team Heretics. Compartirá directiva con su fundador, el también youtuber Jorge Gorgo. Desde que fue fundado el pasado mes de agosto, el equipo español de Call of Duty ha crecido de forma exponencial para convertirse en uno de los clubes de referencia en el ámbito nacional del FPS de Activision. Los hay que vienen y los hay que podrían irse. El equipo de League of Legends de Schalke 04 está valorando disolverse. Al menos así lo asegura el portal alemán Summoners Inn. El club germano estaría buscando vender su plaza en la Challenger Series. Después desmantelarían la formación que no ha logrado conseguir el objetivo de este Spring Split en la competición. Con League of Legends no os quedamos porque el MOBA de Riot acaba de recibir un nuevo parche, la versión 7.6. Llega con menos cambios de los habituales. Sirve sobre todo para dar la bienvenida a la revisión de Galio, un lavado de cara tanto a nivel estético como en sus habilidades. Se han retocado otros campeones como Aatrox, Miss Fortune, Orianna o Varus. Conviene tener felices a los jugadores porque para muchos League of Legends es ahora mismo la gallina de los huevos de oro. Para sus creadores, desde luego, y para los que pagan a sus creadores, también. Tencent es un gigante empresarial chino propietario de una parte de Riot e inversor del sector de los videojuegos. El pasado año Tencent ganó más de 10.000 millones de dólares con sus juegos online y especialmente con League of Legends. Otro MOBA que arrasa entre los gamers es sin duda Dota 2. En junio de este año podremos volver a disfrutar de Epicenter, un campeonato mundial que se estrenó con éxito el año pasado. Esta segunda edición se celebrará también en Moscú, Rusia y serán 10 los equipos que luchen por los 500.000 dólares del torneo. Overwatch estrena en su PTR en sus reinos de pruebas del juego un sistema para reportar jugadores tramposos, ausentes o tóxicos. Blizzard busca así mejorar la experiencia creando un mayor abanico de opciones a la hora de notificar comportamientos inadecuados de miembros de la comunidad. Para inadecuada la retransmisión que Peanut, uno de los jugadores de Ska Telecom, hizo esta semana. Es difícil notarlo porque habla coreano y porque es discreto hasta en estas circunstancias, pero en este streaming Peanut está borracho. De hecho, no se conectó para jugar, sino para chatear solo. Y aunque estaba de buen rollo, fue interrumpido por su entrenador, que vio el percal desde su casa y quiso evitar que Peanut pudiera hablar más de la cuenta. Por lo menos, parece que no le echó la bronca. Casi un año después del hackeo a la comunidad más importante de Counter Strike, HLTV, conocemos las cifras. La intrusión alcanzó a más de 600.000 usuarios que tienen parte de su información personal circulando por la red. Por suerte, HLTV no tiene ningún sistema de pago, así que al menos la información bancaria no se ha visto comprometida. Y terminamos con dos curiosidades. Una es este grupo de Steam creado para ayudar a los jugadores a prevenir una de las lesiones más comunes en los progamers, el síndrome del túnel carpiano. Ofrecen información, ejercicios y pautas de prevención. Muchos, sin duda, agradecerán los consejos. Y aunque no se trate de una dolencia como tal, sin duda otros muchos van a agradecer también este invento para combatir las manos frías en el ordenador. Heat Buff no es una estufa como tal. Sus creadores lo venden como un periférico porque emite calor sin dañar otras partes del ordenador y porque aseguran que mejora las pulsaciones y por tanto la puntería con el ratón. Aunque os sorprenda, el producto está en Kickstarter y ha conseguido recaudar el triple de la cantidad pedida inicialmente. Nos vemos la semana que viene con más actualidad del mundo de los eSports.